No hay secretos en la ciudad de Nueva York, hay cámaras, recibos de tarjetas de crédito, registros telefónicos, alguien vio y oyó algo. La ciudad siempre lo sabe. Dispararon a Samantha en el parque. ¡Ayuda! Pero sí, ella y yo somos sus amigos. Encontraremos quién le hizo esto. Si averiguamos quién es el vínculo con Samantha, sabremos quién le disparó. Han venido dos inspectores de policía. ¿Dónde estuviste el 4 de Julio? No sé cómo, no sé por qué, pero esta chica está conectada con nosotros. ¿Vosotros conocéis a Sam? ¿Podríais saber por qué me dejó ir a disparar? Sam era de los muertos. Lo que sea que sabía Sam, yo también quiero saber. La chica me dejó pistas, descubrió algo. Creo que soy el único que puede solucionar esto. Tengo que saber más sobre esta gente. Ricos durante generaciones, esconden algo. Cuando empezamos esta revolución, sabíamos que tendría un placer. No eres la única con secretos. No eres la única con secretos. Gracias por ver el video.